Cada vez hay menos gente que confía en la jefe. Y sé que puedes llegar muy alto. El antídoto escasea, me tenéis que devolver las dosis. No. Hermano, está condenado a muerte. Perdóname, María. Moviliza los refuerzos. Quiero todo el antídoto que encuentres. Pero sobre todo, quiero la planta. Tú te quedas aquí vigilando. Vale, pero las llaves me las quedo, ¿no? Esas las llevo yo. Vigila y no levantes sospechas. Adelante. Hoy el barrio ha amanecido despejado de zombies. Así que quizás sea un buen día para dar un paseo, echar una visita o ir a la playa. Pero no os confíéis que esos cabrones están en todas las esquinas y pueden aparecer en cualquier momento. Eh, pero no habíamos quedado en la asamblea que los muros se pintaban de blanco. Hombre, blanco, blanco, tampoco habíamos decidido nada. Se está de puta madre. Paredes de sobra para hacer lo que sea. Es un mural por la resistencia. Y tanto proceso participativo para al final acabar haciendo lo que sale de la misma. Eh, bueno, hombre. Participamos, participamos. Eh, tío, son dos. ¡Ay, maté la puta! ¡Ay, maté la puta! ¡Ánimo! ¿Resistencia? ¿Això qué vol dir? ¿Es para el pobre o para el río? ¿Això un día? ¡Ay, maté la puta! ¡Ay, maté la puta! ¡Ay, maté la puta! Quiero verte las manos, contra la pared. Contra la pared. Muy bien, muy bien. De sobres armados, no uno de sapato. Nosotros te reventamos igual, capullo. Vaya tres mierda, haciéndose caquita en los pantalones. ¡Gallinas! ¡Gallinitas! ¡Payas! Te vas a callar la puta boca y nos vas a decir dónde estar el tiempo, ¿vale? Soy Demislata, campeón de malentudo, gilipollas. ¡Supresa! ¡Ajá! Gracias. ¡Ajá! 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 ¡Bomba! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡No! 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 Da igual, la musical de estos de la hostia que hacen ahí en la Gran Vía de Madrid. A María le gustaban todos, la volvían loca, era una cosa de verdad. Pues esto sería tres meses antes de que nos enterara Mordi que íbamos a tener en la Eva. Pleno verano, ¿eh? Cuidado, una calor. No este calor de aquí, este calor que es un empalague con la humedad. No, no, aquí es un calor seco. Una cosa mucho más agradable. ¡Hey! ¿Quién anda ahí? Vamos por una resistencia y nadie saldrá de nuevo. Salde ahí con las manos en alto. ¡Vienen preso! ¡Ayúdame, sácame de aquí! ¿Sabes dónde está la planta? ¡Pranda! ¡Claro! ¡Yo lo sé todo! ¡Ayúdame a salvar y me lo diré! ¡Adiós! ¡Dime dónde está o te reviento! Prefiero morir a estar aquí un día más. Suéltame ahí, te llevas la planta... ...o dispara. ¡Ted! No quiero jueguecitos, a la mínima te reviento. ¿Dónde está? Tienes ahí, justo detrás de ti. ¡Adiós! ¡Felta mi mejor amigo! ¡Gelipotas! Gracias. 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 ¡Vamos con mamá, Eva! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos! ¿Tú qué haces aquí, primo? Eh, no, que Vicente ha salido, que ha fumigado y me ha dicho que no puede entrar nadie. ¿Ha fumigado? Venga, va, tira pa' dentro. Pero, eh, luego no digáis que he sido yo, eh. Venga. Que Vicente no me muere la hostia. ¡Joder! Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Creo que se han pasado con la fumigación. Venga, explícanos qué ha pasado. Para mamá, si explícanos vosotros qué coño ha pasado aquí. ¿Quién era ese tío que estaba atado y dónde está la puta planta? ¿Cómo? Será mejor que lo digáis, eh. ¿Quieres decir que Germán se ha llevado la planta? Ahora no juguemos al jueguecito de yo no sé qué y yo no sé cuánto. Decir dónde está la puta planta. ¡Ah! 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 ¡¿Cómo se quita el seguro?! ¡Arriba, coño! ¡Venga, tira la pistola! ¡Que te acabo tu cuerpo! ¡Ah! ¡Ah! Eres un traidor. Al camión te recoja. ¡Ah! 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 ¡Contra la pared! ¡Venga! 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 ¡Papidito! ¡Contra la pared! ¡Venga! ¡Papidito! ¡Contra la pared! ¡Papidito! ¡El antídoto ha salido! ¡La lleva un tipo alto con una niña! ¡Papidito! ¡Venga tu vida idiota! ¡Ve a por él! ¡No puede llevarse la planta a ese loco! ¡Pero se ha dicho que iba a disparar! ¡Piedito te convierto en zombi capullo! ¡Papidito! ¡Papidito! ¡Seguro que lo sabe todo! ¡Que lo traigan ya! ¡Vando! ¡O sea que está abajo! ¡Vaya qué coña! ¡Vale, vale! ¡Mando! ¡Marte puta cabrera! ¡El número de vaca! ¡Malenciado! ¡Malenciado! ¡Joder! ¡Que no sé nada! ¡No estoy sorda! ¡A lo mejor el que no me ha oído eres tú! ¿Sabíais que hubieron infiltrado, verdad? ¿Y por eso lo escondisteis todos? ¡Joder! ¡Que no me dices nada para que no cante por la radio! ¿Vale? ¿Me vas a decir dónde está el antídoto guarro? ¡Aaah! 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 ¡Joder! Éramos pocos y parió la burra. Lourdes, déjame a solas con este pelagatos. Sí, Lourdes. Pero, José Ángel, hijo, ¿en qué coño te has metido? Si ya lo sabes. Por ahí. Y te pagué en los mejores colegios para que fueras una persona de provecho. ¡Tira! Me abandonaste y me dejaste en un colegio de curas salidos. Lo negaste de tu único hijo. Eso no es cierto, maldito aborto. Mira tu pobre madre. Necesito el antídoto bueno ya. Mírame. Estoy hecho un monstruo. Siempre has sido un monstruo. Y siempre he tenido que luchar contra todo lo que tú representas. Yo represento a todos los valencianos. ¡Gilipollas! Ya. Y por eso infectaste a toda la ciudad. Eso son conspiraciones. Fue culpa de Alicia Fuster. Alicia Fuster trabaja reproduciendo la planta. Y no como vosotros. Que queréis... ...e una paciente para forrar otra aún más. ¡Estos son insidias! José Ángel, tú has sido un luchador. Estoy orgullosa de ti. Entonces... ¿Me vas a soltar? No puedo. Soy la jefe y no puedo mostrar debilidad. Yo... Yo no tengo perdón, hijo mío. El trabajo de Alicia Fuster es la prioridad ahora. Yo... Moriré por la militancia. En realidad somos iguales, hijo mío. Venga ya, mamá. Encima eso. Hoy será un día singular. Lluvia de voto y de ilusión. Te volverás. ¡Horacio! Pon todo el antídoto que puedas en mi bolso. Voy a estar fuera mucho tiempo. Bueno, jefe, ¿qué dices? No puedo ir a ningún sitio. Le tengo que hacer el seguimiento médico. Tú no eres médico ni eres nada, farsante. Mírame. Estoy hecha un monstruo. Está en un estado de equilibrio. Piense que trabajo sin notas. Sin la planta original. Hago lo que puedo. Tienes todos los recursos públicos para ti, idiota. La doctora fue usted. Era la única persona con talento. Eso no es verdad. Y la única persona íntegra. Sabe que se equivocó. Y ahora cumple su redención protegiendo al cabañal. ¡Ole, tú, Wendy! ¡Pasa la suba retención, solter! ¡Cállate, zorra! Es normal presentar cuadros depresivos en su situación. Pero no se precipite. El nuevo antídoto que le he preparado es un pelín más fuerte. ¡Chist! Alba el sol. Es una locura. ¿No te das cuenta? En el cabañal te odian. Y aquí también. Necesito encontrar a la doctora Fuster. Doctora Fuster, doctora Fuster. Parece que no hables de otra cosa que no se haga doctora Fuster. Por qué menos déjame ir contigo. Lourdes. Ya no soy la que era. He tenido una revelación. Tú aquí aún tienes mucho que ofrecer. Yo tengo otro camino. Quizá la muerte. Pero debo intentarlo. Si me quedo aquí sola van a acabar conmigo. Eres fuerte, Lourdes. Y te necesito en el búnker. Solo pido una cosa. Quiero que liberéis al de la radio. Meterlo en un barco de exploración del America's Cup. Que se largue lejos. A ver si hay vida más allá de Valencia. No ha quedado nada malo el despacho. Aquí no podéis entrar sin permiso. Es usted la que no tiene permiso para estar aquí. Este informe del doctor Horacio demuestra su incapacidad mental para gobernar el búnker. El doctor Horacio sí que es un incapaz. El retrodidal no le está haciendo bien a su capacidad de raciocinio. Esos tembocazas. La rabia que avanza por la sangre no le deja gobernar. ¡Sus solicidia! ¡Ahora! 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 ¡Aluno! ¡No cuelen, no cuelen, no cuelen, no cuelen! ¡No cuelen, no cuelen! ¡Aquí no entones al que ves! ¡Espera que vayan a los perros! Tenías razón. Puedo llegar muy alto. Por favor, no me mates. Tranquilo, no vamos a matar al nuevo alcalde de este búnker. Aquí no ha pasado ni nada. Y tú vas a gobernar. Pero bajo las órdenes de tu asesora Lourdes de León. Claro. La infección es el precio de la alcaldía. En 15 minutos puedes ir al laboratorio de Horacio. Al menos podrás retrasar algo tu transformación. Pero tranquilo, yo encontraré a la doctora Fuster en el cabañal. Sé que lo harás todo muy bien. Eres muy válida. Ahora activa el protocolo traca final. ¿Estás segura? Eso va a hacer que se llene de zombies el cabañal. Debo aniquilar ese barrio de una vez por todas o me volveré loca. Pero con el caos que creará va a ser aún más difícil encontrar el antídoto. Pues saldrá de su madriguera. Da la orden ya. A tomar por culo los vecinos del cabañal. Señor pirotécnic, pot comenzar la mascleta. ¡Gracias! 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 ¡Maria! ¡Mamá está en casa! ¡Mamá está en casa! ¡Maria! ¡Hola! ¡Mira Eva! ¿Quién está aquí? ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! ¡Mamá! ¡Guapas! ¡Guapas! ¡Ay! ¡Por fin estamos en familia! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahora es sangre! ¡Ahora es sangre! ¡Suéltate! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá!